Hello mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hace ratito les publiqué en Instagram que si iba a entrenar o no. Me dijeron ustedes que sí, entonces ahí voy. Pero es más fácil para mí si ustedes me acompañan. Así que me las voy a llevar a entrenar. El cielo, ¿qué tal les parece? ¿Qué les parece el cielo? Bonito. No me siento muy bien, es decir, cómoda para entrenar. A ver, ustedes cuéntenme qué es lo que hacen cuando se encuentran en esos días del mes. Se siente uno incómoda. Ya no estoy así como en mi primer día. Ya saben que el primer día es así como más grave. Estoy en el tercero, entonces como no soy de flujo muy abundante y así como de toda la semana, entonces eso es un punto a favor. Tengo mis labios bien secos, vean. Ha hecho mucho aire. Chicas, pues ya estoy en el gym. Espero que me escuchen porque aquí hay música. Y vamos a empezar a calentar. Estoy emparejando mi música con audífonos. Y pues vamos a darle, ¿no? Ay no, la motivación hasta el suelo. Vamos a empezar con este primer ejercicio. Y es una miskeria. Vamos a hacer una ejercicio enfocada en quadriceps que no sé cómo se llama y extensión de viernes, ¿vale? Entonces me lo pueden ver por acá. Chicos, ya me bañé. Oh, es frío. Sí, estoy muy frío. ¿Ya vamos a merendar o qué, mi amor? Ya, mi amor. ¿O todavía no? ¿Quieres ver? Rol está estudiando porque mañana nos toca inglés. ¿Tú qué estás viendo, amor? ¿En qué vas? Gerundios e infinitivos, está linda. También estudiamos... Camping items. También, camping clothes. ¿Qué tienes que vestir cuando estás camping? Así que... Estudiamos ese tipo de cosas. Sí, ya ya también. En nuestra unidad. Y tú solo pasas... La cosa es que para mí es esto. ¿Falgas la primera conversión? Estás... Ella ya está desnivelada. Entonces, bueno, consigue. Si es que lo consigue, en el segundo, entonces ya tienes que ir por la conversión. ¡Te cachamos! ¿Estás comiendo el queso? ¿Por qué estás comiendo queso escondidas? Pero bueno. ¿Por qué sí? Sí, chiquitita. ¿Quieres unas quesadillas o qué quieres? O ya sí estás viendo. Bueno. Sí, échatela. Sabe buena. Ha contado. Sí, pero pues podemos comprar de aquí hasta el sábado. No, gracias. No quiero más. A ver, 500 pesos en ruta. ¿Qué en ruta? Ni modo, mi amor. La fruta es muy cara. ¿Eh? ¿Dónde está? Es con 200 pesos de peso. Nos estamos muriendo, Rolly y yo. Estamos bien enfermos. Pero bueno, quería enseñarles como parte del blog que la sombra que me puse la rojita ya me desmaquillé y no se quita, vean. Lo pueden ver ahí como que ya me desmaquillé y no, simplemente ahí está la sombra. Es lo único que no me gusta de las sombras de Beauty Creations. La rosa, la roja, la fuchsia, como que están bien pigmentadas y ahí se quedan. No sé, a ver si mañana ya amanezco y ya no está. ¿Qué crees? Ya me están empezando a doler los oídos ahoritita. Sí, mamá. Chicos, buenos días. Estoy enferma. No puedo hablar muy fuerte, pero quiero que vean como Rolly dejó un vaso en sus tenis así como para que no se le caiga el vaso. Me dio un buen derrizo. Mis chicas, ¿cómo están? Miren, me voy saliendo de bañar. Ya me siento más limpia. Estoy muy enferma. No inventen. Me duele un buen la garganta. Me arde, me arde. Veo que tengo como unos puntos así como de pus. No, 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 terrible, pero pues bueno. Voy a terminar el tratamiento que me dieron. Ay, chicas, tantas cosas. Miren, estamos jugando uno de los increíbles. Y vamos empatados, ¿verdad, mi amor? A ver quién gana esto se decide ahora. Diles cómo te tratan aquí en el estacionamiento. Si un carro se va en otra dirección, empiezan... Ah, qué fatto! Sí. Oye, oye, oye. Oílos, oílos. Buenas noches. Buenos días. Ándale Hola, ¿cómo están? Siempre que empiezo a hablar amor se va a asomar tu ojito así en el video Oigan, vinimos a ver a la Villa Iluminada en Atlixco Afortunadamente el clima está está rico, ¿no? Deluxe ¿Crees que nos hacen, sí? No, no sé qué es No, no sé qué es No sé qué es lo que gusta Nos va a dar esto Ay, no sé cuál me gusta más, creo que el azul Hola, chicas, ¿cómo están? Miren Pasamos por un ponche, pero... Diles cuál fue lo peor de este plan No pasamos por pan O sea, dijimos, vamos a tomar ponche y chocolate Y estamos aquí esperando a que se fríen, pero no tenemos nada, ni comida, ni pan Ahora te compramos otro Miren, ahí está Elsa Está bonita Ay, está el bueno que pide abajo Está chido Hola, ¿cómo están, chicas y chicos? Ya llegamos del centro de Atlixco de la Villa Iluminada ¿Nos gustó, amor? Nos gustó ¿Sí nos gustó? Nos cansamos de caminar, no pensábamos que estuviera tan grande Ay, lo que más vi fue la comida Bueno, en México le dijimos la tragadera, la tragazón Y ahorita vamos a jugar uno, ¿verdad, amor? Sí, uno, porque Scrabble está muy largo, ¿no? Es como mucho tiempo Y con el uno es como que puedes parar Vamos a jugar uno Llevamos tres días jugando uno Vean a alguien que va a comer poquita fruta Le da to, le da to, le da to Miren, ayer que fuimos a la Villa Iluminada Por ahí nos compramos un jarrito Nos lo dieron junto con el ponche, ¿verdad? El chocolate Y estamos felices porque no teníamos tazas Entonces, ya está Y ahorita se está haciendo el café El café con la leche Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog Hace ratito grabé una intro al video Pero después ya no me gustó porque estaba muy chengada Y la eliminé, mi amor Ahorita no me la estoy grabando ¿Tú crees? A ver, ¿a dónde vamos, amor? Al Chedraui Vamos al Chedraui Porque, Rol Se va a dar su Navidad, ¿verdad? Nah, es para los dos Es que Rol dice que vio una bocina ¿Cómo se llaman esas? Barras Una barra de sonido Con buffer Con buffer Para la televisión Para el cuarto de la reina Entonces, vamos a ver qué tal ¿No? No puedo más No puedo más ¿Este iba al ritmo de la chava? Sí Vimos a una chava que bailó con el Que dominaba muy bien el arte de El aro El aro Bailar con el hula hula Y todo eso Me quedó bastante bien Que estaba bailando ahí en En la luz roja ¿No? Con el cruce peatonal, ¿no? Ajá Cuando hablo Ya haces caritas, amor De caballo No voy a decir algo así Lasas, mira Miren, ya llevo mi Navidad Dos sartenes Pues supuestamente tienen descuento aquí en Chedrao Vamos a ver qué tal salen Llevamos de la misma marca, ¿verdad amor? Sí Tefal Es que luego tenemos unos Pero no salen buenos Se pegan las cosas Y gasta uno más Se rayan No, no, no Entonces ahorita vamos a buscar la bocina Y pues ya nos vamos Nos tardamos un buen estacionándonos Porque un señor No, no, no No se tientan el corazón, de verdad No se apuran No tienen la obligación Pero no les cuesta nada hacerlo Es empatía Es empatía con la gente Pero pues igual Si tú dices Ah, me vale la gente Yo pago mi estacionamiento Por eso vine Pues si no Aquí no se paga ¿No? Bueno Vamos por la bocina de rol Ah, no, no, no Sí, sí la voy a usar Nuestra bocina, ¿va? A ver si está en primer amor, ¿eh? A ver si está en primer amor Sí, sí está Sí está A ver cuál Enseñamos cuál es Cuál es la que siempre había soñado ¿Y en cuánto está, mi amor? ¿Cuánto está? 995 Ah, no es esta No es esta Tiene que traer buffer Es esta Pues vas, mi amor Ya que estamos aquí Ya la revisaste Ya viste el review Y sí trae el buffer Buber inalámbrico ¿Buber inalámbrico? No haces con cable ¿Súper bien? Si esa es la que crees Que nos conviene Pues esa Chicas, ya llegamos a la casa Rolillo ¿Qué onda es? Les voy a enseñar Vean Esta es la bocina Que vimos en el Chedrago Y ya la tenemos Y lo de abajo Es otra cosa extra Te les voy a enseñar Vean Vean, vean Su Navidad de rol No es cierto De nosotros dos Una bocina Para el cuarto De allá arriba Con un buffer Inalámbrico Y este mueble Lo compramos En Home Depot Que es como Una repisa Vean Aquí va a ir La barra de sonido Y acá el buffer Para que no estorben Allá arriba En el mueblecito Después Les voy a enseñar Otra cosita Esto es Son como 10 Así como Contenedores Que son como Para guardar zapatos Yo creo que Los voy a guardar Allá arriba Y les voy a enseñar Mis sartenes Este es mi regalo De Navidad Si o no amor Este sartén Que estaba en oferta Y este de acá De hecho Había muchos sartenes En oferta Bueno Rol compró este En Sten Porque este cable Lo necesita Para Conectar Supuestamente La bocina ¿Verdad amor? Y De hecho Nada más Compramos cosas De limpieza Vean Aquí está Un limpiador Para baños Y azulejos Con cloro Como rellenable Y viene con su Con su Este atomizador A ver ¿Qué más amor? Ya sé Compramos este Este salvo Que es para Lavar trastes Así líquido Compramos Compramos A ver Y medio cosquillas Eso Amor Estoy haciendo Cosquillas Roll Vean Compramos este Que es como Un limpiador De Limpiador Multiusos Para superficies Para pisos Ahí está Este costó Creo que 99 pesos Este Jabón Para la ropa Pase Y ahora Compramos Este shampoo ¿Se acuerdan Que en el último Video de compras Les dije Que Habíamos comprado Un shampoo Pero que a la mera Ahora nos equivocamos Porque era Acondicionador Pues esta vez Ya no hubo En Sam's Entonces Compramos otra Marca nueva Ahí está Se llama Together Es el número 58 de Coco Este si es shampoo Vean Aquí dice shampoo Entonces esta vez No nos equivocamos Y ya Eso es todo Ah Y por cierto Amor Tu papel de baño Nuestro papel de baño ¿Cuánto estamos? Jugar play ¿Jugar play? ¿Este tiba que instalar la bocina? No Es algo Es todo de repiso Así es mucho trabajo ¿Verdad? Y vean Este leñudo Y hace mañana Se va a cortar el cabello Ya Vean 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 ¿Esto qué? ¿Qué sientes Con tanto cabello? Andas ahí presumiendo No que yo tengo Un poquito cabello Vean Una coliquita ¿Verdad amor? Sí te amo Ay por cierto Oye Rol Me ganó Y me dio una paliza En el juego En el uno Me ganó por dos Yo le gané Como cuatro juegos Y tú seis ya Ajá Ay Y ahorita voy a acomodar Todas estas cosas ¿Qué? Dices que te picaste jugando Me piqué jugando Ah sí Es que les vamos a contar Que jugamos Como hasta las doce y cuarto ¿No? Ayer a las doce y cuarto Estábamos jugando Y me ganó Rol Y entonces Le digo Ya vamos a dormir Ya nos vamos para allá arriba Entonces Le digo Vente vamos Así ya en pijama Vente vamos A una última partida Para que yo te gane Y no No gane Y tenemos dos unos Tenemos un uno normal Y un uno Un uno increíbles Y en donde yo estaba ganando Muchas veces eran el uno increíbles Pero ya allá arriba Con el uno normal Ya no ¿Verdad amor? Sí Pero bueno Pero quién es la reina Del más cuatro Y tú eres el rey del más Mientras el hermosito Hace eso Yo voy a terminar De editarles un video Que ya tiene como ¿Cuánto tendrán? Más de una semana Que tengo el video Pero no lo he subido Porque hay unas partes Que voy a quitar del video Para que Quede más Más Decente O cómo podría decir amor Presentable Presentable, ¿no? Oigan Ya casi vamos a ir A nuestro pueblito En donde hace Demasiado frío Pero pues A veces A veces sí sale el sol ¿Verdad? A veces